Hola gente linda, amigas y amigos del canal para estudiar con Ricardo, vamos a ver una aplicación de la derivada. Te cuento que dentro del canal hay una lista de reproducción que se llama estudio de funciones con derivadas, la vas a ver, ya sea en la descripción del vídeo o al final del vídeo vas a ver la lista de reproducción entera para que puedas entrar y enterarte de todos los ejemplos que trae este canal respecto a esta poderosa herramienta que es la derivada. Mirá, resulta que tenemos un cuerpo cuya distancia recorrida sigue esta función matemática 3t cuadrado menos 8. Entonces nos piden que calculemos la velocidad media entre que el tiempo vale 3 a que vale 7 segundos, de 3 a 7 segundos. Bueno, ahí vamos con el concepto de física. Vos fíjate que en este caso, en este caso, acá tenemos el tiempo, acá tenemos de I. Bueno, esto es una función cuadrática, qué sé yo, que sea así. Ponen, acá está el tiempo de 3 y acá está el tiempo de 7, ¿no? Claro, la velocidad media, ¿qué es en física? Mirá, yo tengo, estoy en esta posición a los 3 segundos, termino en esta posición a los 7 segundos, si yo este camino lo recorro como si fuese una línea recta, como si fuese una línea recta, obtengo la velocidad media. Lo que pasa es que la velocidad media solo es comparable, o es la velocidad si el camino recorrido rectilíneo. Este no lo es. Así que la velocidad media nos va a dar una idea nada más de la velocidad. ¿Y qué hacemos? Sacamos la posición al cabo de 7 segundos, eso es 3 por 7 al cuadrado menos 8. Sacamos la posición a los 3 segundos, esto es 3 por 3 al cuadrado menos 8. Estoy sacando dónde está ubicado nuestro móvil a los 3 y a los 8 segundos. A los 7 y a los 3 segundos. Digo, bueno, es 3 por 7 al cuadrado, le resto 8. Revisame las cuentas, está a 139 metros del punto de partida, y a los 3 segundos es 3 al cuadrado 9 por 3, 27. Eso lo sé hacer, lo que no sé es cuánto es 27 menos 8, que es 19. ¿Ves? El móvil recorrió una distancia entre, por ahí recorrió más, pero digamos, del punto de partida al punto de llegada, si me dís la distancia, o sea, la menor distancia que hay entre esos dos puntos, ¿cuál es? 139 menos 19. Bueno, este sería el desplazamiento. 139, le restamos 19, y esto nos da 120. Bueno, ¿qué es la velocidad media? Bueno, la velocidad media justamente es ese desplazamiento dividido el intervalo de tiempo, que es 7 restado 3. Bueno, son 120 restado 4. 7 menos 3 es 4, esto da 30. 30 en este caso son metros por segundo por las unidades. O sea, si vos mirá, para calcular la velocidad media tomás un punto de posición, el otro punto de posición, ves qué distancia hay entre ellos, y lo dividís por el tiempo que tardó en pasar de acá a acá. Esto no tiene en cuenta cómo fue el camino recorrido, y acá el camino recorrido no fue, a ver, no fue recorrido en forma rectilínea, sino siguiendo una función cuadrática. Entonces, ahí vamos al concepto de la velocidad. La velocidad es la rapidez con que varía la distancia en función del tiempo. O sea, que la velocidad, en este caso instantánea, es la derivada de la distancia recorrida. ¿Por qué? Porque la derivada expresa la rapidez con que cambia la función. La rapidez con que cambia la distancia recorrida en función del tiempo nos va a dar la velocidad. Precisamente esa es la derivada, gente linda, la rapidez con que una función cambie. Entonces lo que vamos a hacer es derivar la función 3t cuadrado menos 8, a ver cuánto da la derivada. La derivada de 3t cuadrado multiplicás el exponente por la constante, 3 por 2, 6, y a la t la elevás a qué exponente? Al que tenía restado 1, se queda la 1. Y la derivada de 8 es 0. Gente linda, esta es la velocidad instantánea. La velocidad instantánea es 6t. Ahora, si vos querés, por ejemplo, la velocidad instantánea al cabo de 5 segundos, por ejemplo, ¿qué haces? B de 5. Y B de 5 te va a dar 6 por 5, y esto es 30 metros por segundo. Gente linda, ahí te dejo, para que veas la lista de reproducción, estudios de funciones por derivadas, que vas a encontrar cientos y cientos y cientos de ejemplos. Espero haber sido claro, espero haber sido útil, y cuando nos vemos, en el próximo video. ¡Chau, chi! Te dejo, Vegetetto Te dejo, Vegetllo Te dejo, Selena Te dejo, Physi